Mami, te siento, Luz, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar naa, solo déjate llevar, de la santa a la mujer, ay, ay, ay de a, y si estás conmigo, yo estoy pa' diga, yo estás linda, me tuvimos en lo que hay si te arrimo, yo estoy ticto, con mi vaso a matar, se acabó, y en su casa, en ellos lo notó, que conmigo la baby esta noche la pago cabrón, me jamás pones solo en modo avión, tú me loca, y tú lo borrón, te supones pa' mí, yo por ti me tiro toda la permisión, paso, dime dónde estás, te quiero chingar, Te quiero chingar, te voy a rastar, déjate llevar y apaga el celular que se trata un poco porque va a pasar Mami, te siento, Luz, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a rastar Mami, te siento, Luz, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a rastar Mami, te siento, Luz, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a rastar Mami, te siento, Luz, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a rastar Estás escuchando el sonido de Lucas Alarcón Mami, te siento luego, dime dónde estás Mami, te siento luego, dime dónde estás Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a rastar Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a rastar Mami, te siento luego, dime dónde estás Mami, te siento luego, dime dónde estás Gracias por ver el video Gracias por ver el video